El concejal delegado de la Universidad Popular, David Ramos, ha recordado que se ofertan más de 50 talleres este curso para impartirse en todo el municipio y que, como se desea que ninguna persona interesada se quede fuera de la convocatoria, se ha decidido ampliar el plazo de inscripción una semana más. Ya están disponibles la práctica totalidad de horarios de los talleres que conformarán el presente curso de la UPE, mayoritariamente en horario de tarde. Este año se ofrecen talleres nuevos para adultos como decoración floral o talla en madera o para niños como teatro infantil o artesanía para niños. Tanto los pensionistas como los jóvenes con el carnet joven pueden acceder a descuentos en las matrículas. Además, se está trabajando un programa de becas para los alumnos a fin de favorecer la matriculación.